Observaremos la conducta apropiada del luchador de sumo. Obedeceremos las instrucciones de nuestros superiores. En esta escuela los jóvenes se inician en el mundo del sumo. Y nos dedicaremos a entrenar. Mantendremos nuestras ropas aseadas y nuestro cuerpo limpio. ¡Aquí se enseña a los jóvenes luchadores el shiko, golpear el suelo con la pierna, y las otras técnicas básicas empleadas por los luchadores de sumo o rikishi. ¡Vamos! Estos jóvenes se dedican a entrenarse soñando con convertirse en un yokozuna o gran campeón. Lo siento, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Este joven de 15 años decidió ingresar en el mundo del sumo para ayudar a su madre que lo sacó adelante sola. Otro se jugó todo como forma de superar su extremada timidez. Cultivar el espíritu. Afinar la técnica. Fortalecer el cuerpo. Seis meses dedicados al sumo en las vidas de estos adolescentes. Un periodo de aprendizaje y de cometer errores. Academia de Sumo. Primer mes. Abril. En abril llegan los nuevos alumnos a la escuela de sumo. La escuela está situada en el Kokuhikan, el estadio de sumo más importante de Japón. El centro se fundó hace 46 años. Todo aspirante a luchador de sumo debe pasar por ella. Entre sus graduados se encuentran legendarios campeones como Kitanoomi, Chiyono Fuji, Takanohana y Akebono. Las clases se imparten entre los torneos más importantes de esta arte marcial. Los estudiantes se gradúan tras seis meses. La mayoría son chicos de 15 años que acaban de terminar la educación primaria. Serán instruidos por cuatro expertos soyakata o maestros de establo. Después del entrenamiento asisten a las clases. Estudian historia del sumo y tradiciones y asignaturas básicas como sociales e historia de Japón. La mayoría están agotados después del duro ejercicio. A veces no pueden evitar quedarse dormidos. Souta Watanabe es la prefectura de Oita y tiene 15 años. Su nombre de sumo es Nakashunishiki. Es un muchacho grande, mide 1,95 pero sigue teniendo cara infantil. Hasta ahora no había hecho nunca mucho deporte. No es muy flexible y no puede realizar el ritual del shiko, golpear el suelo con cada pierna. Abre más. Hoy tiene una sesión extra para practicar el matawari o estiramientos fuera del gimnasio. Prácticamente no puede flexionar el cuerpo. El matawari consiste en abrir las piernas y tocar con el pecho al suelo. Con ello se obtiene flexibilidad y se previenen las lesiones. Los alumnos viven en establos, una especie de hermandades del sumo. En febrero, Watanabe dejó su casa y su familia para unirse al establo Musashigawa. En este gran edificio vive con 22 rikishi de diversas edades. Uno de los pocos efectos personales que se trajo de casa tiene un valor especial para él. Es una foto con su familia sacada antes de marcharse de su ciudad natal. La madre de Watanabe, Kayo, se divorció cuando el chico tenía cuatro años. Ella sola crió a sus dos hijos. Desde entonces, Watanabe está muy unido a su madre. Quiero llegar a ser un rikishi, así podré ayudar a mi madre, dice. Me motiva mucho. Sé que me apoya. Pero aunque aprecia el apoyo de su familia, pensar en ella solo le hace extrañarla más. Siete de la mañana. Empieza otro día. Antes del entrenamiento, los estudiantes se sueltan corriendo tres vueltas de 600 metros alrededor del Kokujicán. Decidme si no sabéis cómo hacerlo. La escuela también les enseña a doblar y llevar el kimono correctamente y otras destrezas básicas de la vida. Antes de ser un rikishi, les dicen, tenéis que ser adultos responsables. La educación que reciben los alumnos es en rigurosa. ¿De quién es esto? Alguien se ha dejado algo en la taquilla. Debe pertenecer a alguien. Alguien ha perdido los calzoncillos. ¿A quién se le ha olvidado guardar sus calzoncillos? Puede que estos jóvenes sean grandes y fuertes, pero emocionalmente siguen siendo unos niños. Oh, no. Esa novia suya tan guapa otra vez. ¿Cuál es? En los ratos libres, los alumnos hablan de chicas y juegos y bromean. Resulta fácil llevarse bien con los demás cuando todo el mundo está en la misma situación. Soy recadero. Hago recados. Y llevo cosas a un campeón oseki. Trabajo en el establo. Y también para el oseki. Así que nunca tengo tiempo libre. Al terminar el día, cantan el himno del entrenamiento del sumo. Una oda a las aspiraciones del luchador de sumo. Pasarán seis meses juntos aquí e iniciarán el camino que les convertirá en rikishi. ¡Gracias! IKIRU WA WAERA IKIRU WA WAERA SUGOTO Dos semanas después de empezar el curso, uno de los chicos todavía no se ha adaptado a su nueva vida. Yuta Nakane, de 15 años, es de la prefectura de Aichi. Mide 1,90. Nakane es de los que se entrega completamente una vez ha tomado una decisión. Pero es tímido y retraído, y detesta ponerse delante del público. Nakane se unió al establo Kokonoe porque quería ser famoso y fuerte. El maestro del establo, Shiyonofuji, un antiguo yokozuna, es su ídolo. Soy una persona muy tímida. Así que pensé que si hacía sumo, tal vez pudiera superar eso y cambiar. Eh, tú, hazlo otra vez, en cuclillas. Hoy están practicando la entrada en el ring, con vistas a un torneo que se va a celebrar dentro de un mes tan solo. Pero Nakane no le coge el tranquillo. Suéltalo. Ahora, golpea el suelo con la pierna. No te quedes ahí parado. Si cometes un error, te regañan y ya está. ¿Lo entiendes? Te estás haciendo un lío porque estás asustado. ¿Qué pasa con el sagari, imbécil? ¿Qué estás haciendo? Sal del ring. Vete fuera y practica, vamos. Es el primer paso para convertirse en un hombre con entereza. No hay tiempo para lamentaciones. El 23 de abril se anuncia el cartel para el torneo de verano. El orden en el cartel de los nuevos alumnos se decide por medio de unos combates preliminares entre ellos. Nakane busca su nombre, pero no lo encuentra. Los nombres de los rikishi mejor clasificados se encuentran en el nivel más alto y en letras más grandes. El nombre de Nakane se encuentra en el nivel más bajo de los Yonokuchi, con letras diminutas. A estos chicos se les conoce como los luchadores de lupa. Nakane se encuentra en 42ª posición, el último de la lista. No ha ganado siquiera un combate de las preliminares, así que lo han puesto el último del cartel. El ídolo de Nakane, el maestro del establo Kokone, tiene unas palabras con él. ¿Aún no lo ves? Está ahí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué me dices de ahí? ¿Lo ves? ¿Dónde? ¿En qué grupo? ¿Dónde estás? El último. ¿El último? Tienes que llegar arriba. Hay unos 700 delante de ti. Así que sube peldaño a peldaño, ¿entendido? Sí. Sí, señor. Nakane está hoy en el tejado del establo practicando los movimientos de entrada en el rim. Practica en cuanto tiene un momento libre, justo hasta el día de antes del torneo. Nakasunishiki, del establo Musashigawa. Ese es Watanabe. Es el 37º de los Yonokuchi Amater. Le está enviando una copia de la clasificación a su madre. Nunca he mandado nada. De verdad. En 15 años. Señora Kayo Watanabe. Es la primera vez que Watanabe le escribe una carta a su madre. Esta es la ciudad de Watanabe, Nakatsu, en la prefectura de Oita. Su madre y su hermana pequeña viven aquí, en un piso alquilado. Su madre, Kayo, trabaja en una fábrica cerca de su casa. Para criar a sus dos hijos, tuvo que mirar el dinero y ahorrar. En la escuela de primaria, Watanabe empezó a hacer novillos. Se pasaba todo el tiempo en casa jugando a videojuegos. Su madre no sabía qué hacer con él, hasta que un conocido le sugirió que le matriculara en la escuela de sumo. No viendo otra solución, Kayo decidió que una forma de sacar a su hijo de esa rutina podría ser mandándolo a la escuela de sumo. Watanabe fue con la esperanza de triunfar y ayudar a su madre. Al principio llamaba casi todos los días a casa. Fue muy duro. Lloraba como una niña. Quiero volver a casa. Déjame volver a casa. Pero me aguanté las ganas de decir sí. Y en lugar de eso le dije. Puedes llorar todo lo que quieras, pero no vas a volver a casa. Y entonces debió de darse cuenta. Realmente no puedo volver a casa. Y al final lo aceptó. Siempre desde que era pequeño, Watanabe ha estado pegado a las faldas de su madre. Para Kayo, enviar a su hijo fuera de casa fue desgarrador. Esta era la habitación de Watanabe hasta hace dos meses. Kayo dice que sería maravilloso ir y decirle que puede volver a casa. Su habitación está como la dejó el chico al marcharse. Segundo mes. Mayo. 11 de mayo. Comienza el torneo de verano. Ha llegado por fin el día del debut de los alumnos de la escuela de sumo. Los rikishi peor clasificados tienen combates en días alternativos, siete en total. Empiezan a las nueve de la mañana con las gradas casi vacías. Damas y caballeros, bienvenidos al torneo de verano. El primer combatiente de hoy es Nakane, que está en último lugar del cartel. Pero cuando le llega el turno de luchar, no lo encuentran por ninguna parte. Ha perdido el fleco o sagari que se colocan en la parte de delante del tanga. Ha buscado por todas partes. Al final, toma prestado un sagari de un compañero y se apresura al estadio. Está muy nervioso. Al este, Nakane. Anuncian su nombre. Al oeste, a Sao Sodo. Mientras se dirige al rin, trata de recordar todos los movimientos que ha practicado en el tejado del establo. Y ahora, para los combates de la sexta división. Bueno, un suplicio menos. Y ahora, para los combates de la sexta división. Es la primera vez que pisa el rin del Kokujikán. Su primera victoria es dolorosa. Ha sido tan rápido que, la verdad es que, no me he enterado de nada. Pero estoy muy contento. Dos combates después de Nakane, sube al rin Watanabe con su nombre de sumo Nakasunishiki. Quiere ganar su primer combate para su madre, que está en casa. Agarra a su oponente por el mawashi y le saca del círculo. Nakasunishiki. Después del combate, Watanabe va a una cabina de teléfonos. Es el día de la madre. ¿Mamá? Hola. Sí, he ganado. Hoy es el día de la madre. No te puedo mandar nada. Así que te regalo mi victoria. Estaba casi llorando. Y era solo una victoria. Está bien ganar el primer combate. Te sube la confianza. Es un momento de alivio para Kayo Watanabe. Su hijo es un ganador. Al día siguiente recorta el artículo de un periódico donde se menciona su debut triunfal. Es el día 14 del torneo y en el último combate que les queda a Nakane y Watanabe les toca enfrentarse. Nakane tiene un problema con su arranque inicial. Ha estado atacando con el pecho. Lo ha estado haciendo desde el primer combate. Desde entonces tiene miedo a cargar con la cabeza. Watanabe está entre los ganadores. Cinco victorias y dos derrotas. Antes de esta derrota, Nakane estaba 3 a 3. De manera que acaba con un historial de derrota en este torneo. El ganador es Nakasunishiki. Tercer mes, junio. En junio se reanudan las clases en la escuela de sumo. De ahora en adelante, el entrenamiento será más estricto. Traedlo como esté. Quiero comprobar si está doblado o no. Así que traedlos como estén. Están haciendo una inspección sorpresa en las taquillas de los chicos. Justo después de su primer torneo, los estudiantes están muy relajados. ¿Qué pasa contigo? Ha sido solo un cachete. Ahora dóblalo. Lava todos los días la ropa interior. ¿Me has oído? Quita el brazo. Gracias. Este alumno ha traído un juego electrónico, lo cual está prohibido. En lugar de darles cachetes todo el tiempo, pensé en otros métodos. Pero a veces tienes que darles. De lo contrario, no aprenden. Si es demasiado duro con ellos, ¿no cree que les perderá? No, no lo creo. Si no pueden soportar eso, jamás llegarán a triunfar. El entrenamiento en el ring se hace más intenso. Con más fuerza. Ha sido solo tu tercer combate, imbécil. Vamos, muévete. Lo siento, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Después de las cinco victorias del torneo, Guatanave está más resuelto. Ahora busca enfrentarse a contrincantes más duros para practicar con ellos. Nakane acabó el torneo con un baremo negativo. En la escuela de sumo, no ha logrado quitarse el miedo al ataque inicial. Quiere cargar con la cabeza, pero el cuerpo no le obedece. Dime, ¿quieres tener miedo o quieres ganar? Por supuesto que quiero ganar. Entonces ataca con la cabeza. Es difícil. Sí, Blanc, da miedo, ¿eh? Han pasado tres meses desde el comienzo del curso en la escuela de sumo. Ocho de sus compañeros ya lo han dejado. Cuarto mes, julio. Seis de julio. Da comienzo el torneo Nagoya. Nakane. Nakane sube al ring con mucho miedo debido a su ataque inicial. Está pensando en cargar con la cabeza, pero las piernas no le responden. Tienes que atacar más fuerte. No le estás atacando fuerte. Dale más fuerte. Tus brazos están así. Dale más fuerte desde abajo. Levántalo. Un entrenamiento matutino en el establo Kokonoe. Mientras Nakane lucha contra su miedo, sigue practicando el inicio del ataque una y otra vez. Utiliza toda la fuerza, a toda potencia. El maestro del establo cree que lo que le falta a Nakane es una actitud más agresiva. Tienes que tomar la iniciativa. Así conseguirás la potencia. No puedes quedarte parado esperando. Ve y aplástale. Lo que necesita es motivación. Aumenta su motivación y empezará a mejorar poco a poco. Está solo empezando. Ni siquiera sabe todavía lo más básico del sumo. Para superar su miedo al primer encontronazo, Nakane tendrá que acostumbrar a su cuerpo al dolor. Una y otra vez practica el comienzo de cabeza. Tengo miedo de entrar con la cabeza. Pero estoy tratando de acostumbrarme. Si no entro con la cabeza no podré ganar, ¿no? Estoy intentando mejorar poquito a poco. Watanabe está en el hospital de Nagoya. Ha escalado 61 puestos en la clasificación llegando al nivel Johnidan. Pero cuatro días antes del torneo, tiene inflamación de amígdalas y una fiebre de 40 grados. Pero aún así se presenta en el ring. Quiere pelear. Si pierdo no pasa nada. Solo quiero competir. Mi madre me animará. Pero la enfermedad lo ha debilitado. ¡Gol! 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 Y pierde el siguiente combate también. Dos derrotas consecutivas. No puede pelear como quiere. Su espíritu de lucha, su deseo de competir, gane o pierda, se va esfumando gradualmente. En Oita, su madre está inquieta. ¿Empezará a decir que no quiere continuar? Una vez estando en el colegio, estuvo enfermo varios días y cuando se puso bien no quería volver. Después del trabajo, Kaio corre a su coche para ver cómo le va a su hijo. Nakasunishiki volvió a perder. Es su tercera derrota. Mientras tanto, Kaio cuenta con tres victorias. Esos han sido los resultados de los luchadores de Oita. En el cuarto combate, Watanabe ni siquiera se presenta. Nakasunishiki no podrá competir por enfermedad. Victoria por ausencia. El entrenador del establo, Musashigawa, preocupado, visita el hospital. Quiere saber si Watanabe podrá volver a la competición o no. A la mañana siguiente, Watanabe se presenta en la sala de entrenamiento del establo Musashigawa. La fiebre le ha bajado y las anginas están mejor. Renuncia ahora, pensó, y te pasará como te pasó en la escuela de primaria. De manera que Watanabe decide meterse de lleno e intentarlo de nuevo. Pero no es nada fácil recuperar las fuerzas. Shota, ya basta de agua. ¿Cuántas veces has bebido? Después de dos semanas de ausencia del gimnasio, Watanabe vuelve a trabajar en su stamping para poder volver al rin. Su madre se ha enterado de que ha vuelto a la competición. El antiguo Shota habría abandonado. Pero debe de haberlo pensado. Y debe de haberse dado cuenta de que tiene que seguir. Es muy diferente de como solía ser. Desde luego es muy distinto de como era en casa. Ha crecido mucho. Es el decimotercer día de torneo. Incluidas las derrotas por defecto, Watanabe no ha ganado ni un solo combate en este torneo. Solía huir de todo. En la escuela no me enfrentaba a nada que no me gustara. Ahora, gane o pierda, lo que importa es competir. Watanabe ha decidido enfrentarse a todos sus antiguos malos hábitos en el último día del torneo. Nada más empezar, agarra a su adversario por el mawashi y le obliga a salir del rin. Por fin una victoria después de seis derrotas consecutivas. Aquí en el torneo Nagoya, se ha enfrentado por primera vez a sus fantasmas. Nakane, por su parte, lucha contra su miedo. En el torneo y en el entrenamiento, sigue intentando atacar de cabeza. Adopta una posición más baja y trata de atacar con fuerza para tomar la iniciativa. Dos victorias y cinco derrotas. Es algo que hay que mejorar. Creo que he mejorado de verdad. Que he conseguido algo. ¿Qué has conseguido? Bueno, no lo he logrado al 100%, pero después de todos esos entrenamientos, poco a poco estoy superando el miedo a atacar de cabeza. Quinto mes, agosto. En agosto, los jóvenes rikishi vuelven a la escuela de sumo. Aún queda un mes de entrenamiento. Afinarán su técnica y también entrenarán sus mentes y cuerpos. Después de su graduación, volverán a sus respectivos establos, donde el programa de entrenamiento será incluso más duro. En Nagoya, Yuta Nakane ha empezado a controlar el ataque de cabeza. En el próximo torneo, espera obtener su primera victoria global. Buen ataque. A Xhota Watanabe le resultaba difícil hacer el matawari al principio. Ahora se le da mucho mejor. Empezará otra vez en el nivel más bajo en el torneo de otoño, pero se ha propuesto que su madre se sienta orgullosa de él. Estoy decidido a cuidarme. No quiero que mi madre se preocupe. ¿Quieres hacer esto por ella? Quiero comprarle una casa. ¿Crees que lo lograrás? Voy a lograrlo. En los corazones de estos jóvenes en Rikishi se agolpan una ambición ardiente y las chispas de la autoconfianza. Soñando con la gloria, dan el siguiente paso en el camino hacia el éxito en el sumo. ¡Mira ae! ¡Mira ae! Gracias por ver el video.